Hola, soy José Sten Coronel y soy el Presidente de la República Mexicana. Estoy orgulloso porque en mi gobierno hemos logrado que el gobierno trabaje para y solamente para el pueblo y no para el bien de los cuantos. Un gobierno en el cual los procesos son rápidos y eficaces y todos los mexicanos pueden participar en ellos.